...y sacando a esa pilota. Va Valdés, salió lejos Gonzalo González. Valdés por el descuento, Valdés, 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 Valdés. Gol, 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 gol de San Jorge. Gol. La mete contra el área Ruano, la saca Valdés. Va cerrando Jara, entregó a Mal. Y va San Jorge para el tercer destaco, gol de San Jorge. Gol, gol, gol de San Jorge. Cerró Mal Jara hacia atrás. Le permitió al jugador Ibarra marcar el tercero. Y en un minuto. La ropa rota va el defensor de Villa Ramallo, Valdés. Va la contra, señores. Se viene Valdés con la pelota, va hasta el fondo. Se metió al área, gran jugada. Siempre Valdés y la pelota. Lo marca Valdés, dentro del medio está gol. Gol. Gol, Peralta. Gol. Gol, Peralta. El pase que ha hecho mal acá, la pelota que pierde y le da a Canuto, una pelota en el medio, la pelota del gol, después de la pelota del gol también se enredó y se cayó. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí viene Carrizo, saca largo Carrizo con la mano, la domina Valdez, enganchó extraordinariamente Valdez y se viene tres contra tres, Batela tiró por un lado, falta de Miñaco, tiro libre y amarilla para Miñaco. Toca con Ibarra, lo van dejando por la derecha para que vaya Valdez, sigue Valdez, rapidito este Valdez, lo marca Oscar Gómez, estaba, gana Valdez, lo marca Morelo ahora, va corriendo Valdez, llega contra el fondo de la cancha, cerró Morelo, después se cayó ahí, tiro de esquina, será para eso, la perdió Matías Pasto, Ibarra, Martínez Llanos, la toca por la derecha, va Leonardo Valdez, la tiene Valdez, sigue Valdez, enganchó, pasó entre dos, que bien la hizo, y va Valdelo, Marcos, cargó Melón, tumba, no hay falta, ahora sí hay falta de Valdez, y será tiro libre para Forever, abajo otra vez Valdez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Queda la pelota, López en centro buscándolo, a Valdez, fuera del área, Valez, el toque atrás para Verdú, ahí viene, el centro de Verdú, arriba a Blanco, Mān Shal. La libertad que le costó muchísimo El Lobo Mendocino Valdés Valdés La buscó Valdés La volvió a buscar Contra el 4, ¿no? Mirá, mirá El olivito salió uno de experiencia Cayó la pelota para La primera acción de este número 17 Valdés 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 Está fresco Encuentras un rato Mirá, mirá